Hola, buen día papás. Decidimos hacer este vídeo para darles unos pequeños tips para que podamos llevar mejor la casa en línea. El número uno es con respecto al área. El área donde esté el pequeñito debe ser un área segura para el dispositivo, pero sobre todo para el pequeño. Muchas veces vamos a estar pidiéndoles que se paren, que brinquemos, que hagamos alguna seña que ellos conocen o que cantemos nuestras canciones que cantamos en clase con su baile. Entonces, lo más propio es que sea un lugar donde él pueda estar viendo y también se pueda parar o pueda mover la silla en la que está o algo así para poder hacer estas actividades, para que también para ellos sea una clase mucho más interactiva y llevadera. Número dos, el material. El material que vamos a estar usando son la libreta y los colores. Nada más. Los libros, ya terminamos uno de los libros completo y el otro hasta donde teníamos que terminarlo. Entonces, solamente necesitaríamos libreta y colores. Es todo. Número tres, que es muy difícil para ustedes y para nosotros también, son las distracciones. Hemos visto que funciona muy bien que esté el niño en un cuarto en donde puedan pasar de repente a supervisarlo o puedan entrar y o que lo vean de lejos o así. Sobre todo porque es la manera en que menos se distrae. Para el niño es diferente la manera en que se comporta, si están sus papás o si están hermanitos, que si está él solito. Entonces, si es posible en su casa, se los agradeceríamos mucho. Si no lo es, no pasa nada. Todos nos tenemos que adaptar. Número cuatro, los tiempos. Nuestra clase normal. Tenemos un break a la mitad de la clase. Esto es a la hora y media de clase. Tenemos el break. Comen, ven un capítulo en inglés de alguna caricatura y luego regresamos a clase. En esta ocasión queríamos pedirles su apoyo para tener dos breaks. No necesariamente que comen. Ustedes deciden qué hacen en ese break. A lo mejor sí que vayan al baño, que tomen agua. A lo mejor un snack pequeño. Dos breaks de 15 minutos cada uno a cada hora. Esto sería a las doce y media y a la una y media. Porque creemos que va a ser más fácil para ellos regresar a clase, más concentrados y menos desesperados por terminar, por aquello de la actividad. Entonces, en esos breaks vamos a apagar la cámara. Va a estar la sesión iniciada de cualquier manera y a los 15 minutos voy a regresar a prender la cámara y voy a estar aquí. Entonces, les pedimos también su apoyo con eso. Y número cinco, les quería pedir un momentito al inicio de la clase, el día del sábado, para ver si podemos todos lograr enseñarle a los niños una función que tiene la aplicación que estamos usando para transmitir las clases, que haría la clase muy funcional también para ellos. Ellos podrían interactuar un poco más y dada esa situación, pues les sería más amén. También más llevadero el tiempo que tienen que estar pues ahí sentados nada más viendo, ¿no? Entonces, esos serían los tips que queríamos darles. Cualquier duda, consejo, comentario, pues ya saben, estamos siempre a sus amores. Muchas gracias y los veo el sábado.